Porque el público le encanta, porque el público lo pidió, porque el público le fascina Quisarabia, puro sabor, puro power Oye, muévete, baila, baila, baila Una cerveza quiero tomar, quiero beber para olvidar Lo que has hecho vas a pagar, por más lejos que estés Te hice creer que yo te olvidé, pero jamás yo lo lograré Una cerveza quiero beber, por tu falso amor Ya no quiero verte más, no quiero ni recordar Has destrozado mi amor, nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar, quiero beber para olvidar Lo que has hecho vas a pagar, por más lejos que estés Te hice creer que yo te olvidé, pero jamás yo lo lograré Una cerveza quiero beber, por tu falso amor Con más sabor, porque el público le encanta y al público le fascina Muevete, para ti, eso Solo para ti Ya tú sabes, aquí, Crisarabia Puro sabor, puro power Power Muevete, muevete Que suene Ya no quiero verte más No quiero ni recordar Has destrozado mi amor, nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar, quiero beber para olvidar Lo que has hecho vas a pagar, por más lejos que estés Te hice creer que yo te olvidé, pero jamás yo lo lograré Una cerveza quiero beber, por tu falso amor Yo no quiero verte más, no quiero ni recordar Has destrozado mi amor, nunca te perdonaré Una cerveza quiero tomar, quiero beber para olvidar Lo que has hecho vas a pagar, por más lejos que estés Te hice creer que yo te olvidé, pero jamás yo lo lograré Una cerveza quiero beber, por tu falso amor Lo que has hecho vas a pagar, por tu falso amor Gracias.